Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor Te recogen las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así, decidete Yo estoy cansada de esperarte Habla ahora, dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, dime lo de frente Habla ahora, o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez ya no verte Ya me voy Porque no quiero más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así, decidete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora, y dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez ya no verte Oh, 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 oh No es tuya O ya desaparece Habla ahora